En condiciones inadecuadas y con el sol o lluvia amenazantes, son atendidos en el hospital de Tarapoto pacientes no COVID-19 con diferentes patologías. Ello debido a que el piso de hospitalización y de cuidados intensivos se encuentran repletos con pacientes infectados con la COVID. Jacqueline Castañeda Cárdenas, directora del hospital 2-2 de Tarapoto, señaló que la demanda de atención con COVID está en aumento. Lamentablemente, todos los días llegan pacientes que requieren ser atendidos en cuidados intensivos, por lo que todas están ocupadas. Hablando netamente del tema COVID, del tema de la pandemia, estamos viendo todos los días que los casos siguen llegando, están llegando. Pacientes en una forma moderada, severa de enfermedad, con requerimiento de cama UCI. En toda la región estamos realmente igual con esta necesidad. Tenemos 34, hemos empezado con 24 camas UCI este año, ya tenemos 34 habilitadas, las 34 están llenas. Tenemos 9 equipos de alto flujo llenos en la unidad de cuidados intermedios y estamos tratando de poder ayudar a todos los pacientes que ingresan a este nosocondo. Hay bastante clamor de los usuarios que ven de pronto imposible una cama UCI, una cama de atención primera, porque hay bastante mortandad últimamente, doctora, en la región. Bueno, efectivamente tenemos las UCI llenas en todos los hospitales, sin embargo, esto no pasa nuevamente acá la necesidad o la solución no va a ser implementar más camas UCI. La solución es que la población se cuide, que tome conciencia de la enfermedad. No vemos las imágenes del año pasado, las imágenes desgarradoras de la gente afuera del hospital agarrotada con cilindros de oxígeno, pero eso no quiere decir que nuestros niveles de contagio sean menores a los del año pasado, ni que la enfermedad esté controlada a diferencia del año pasado, sino que los hospitales estamos mejor preparados, tenemos más camas, tenemos oxígeno, tenemos especialistas, que el año pasado de repente faltó, pero que ahora están dando el soporte adecuado. Pero igual, si es que esto no se frena, si no se continúa, vamos a poder o podríamos llegar a escenas que las que hemos visto el año pasado. Usted nos dice que no hay el flujo del año pasado, doctora, pero hay el control, digamos, con los equipos que han llegado con la indumentaria y también que podría entrar el tema del cuidado de las personas, ¿no? Por supuesto, por más preparados que estemos los hospitales, si la población no se cuida, si la población no se usa su mascarilla de forma adecuada, ahora que ya la disposición es también usar las caretas en los lugares donde haya la amenación de personas, no vamos a frenar la propagación del virus. Si seguimos saliendo, si siguen habiendo fiestas cerradas, clandestinas, si la gente sigue abarrotando restaurantes, supermercados, esto no va a frenar, esto no va a parar, así que tenemos que entender, tenemos que ser responsables y tenemos que cumplir las medidas que ya las conocemos y son muy sencillas para frenar este contagio. Asimismo, Castañeda Cárdenas indicó que lo más preocupante es que ahora ya están recibiendo pacientes netamente tarapotinos y todos ellos con alto flujo o falta de oxígeno. Así es, estamos teniendo mayores casos de nuestra población, de nuestros distritos más cercanos, pero también estamos recibiendo muchas solicitudes de referencia de las provincias vecinas, esto es un hospital referencial, así que recibimos pacientes de toda la región. ¿De dónde más lo que están viendo los pacientes? Actualmente son de acá, son de la provincia de San Martín, tenemos de los tres distritos, hay un gran número de pacientes acá y nuevamente los pacientes que están en la UCI son pacientes jóvenes en su mayoría, menores de 50 años y muchos de ellos sin ninguna patología de fondo como para haberlos sido considerados como población vulnerable, que el año pasado teníamos esa diferencia. Doctora, en el tema de propiamente el personal del hospital, ¿cómo estamos con ellos? ¿De pronto hay desgaste por parte del personal que está haciendo un trabajo continuo, duplicándose de pronto en las labores diarias? Sí, definitivamente nuestro personal asistencial en general a todo nivel no ha parado, están atendiendo desde la primera ola, no están descansando. En estos momentos más críticos hay personal que realiza turnos de 24 horas continuas y también estamos tomando la estrategia que nos ha enviado, que nos ha habilitado a nivel central, el personal trabaja a sus 150 horas, pero adicionales a ellos se les puede contratar por horas complementarias, así que tenemos gran parte de nuestro personal haciendo estos turnos adicionales y definitivamente estar en una UCI, estar en una unidad de cuidados intermedios o en una hospitalización con pacientes COVID es completamente distinta a otras enfermedades y también es el temor de que ellos se puedan contratar. Finalmente, la profesional exhortó a la población a seguir cuidándose, respetando todos los protocolos de bioseguridad, dejar de asistir a fiestas COVID o clandestinas. De lo contrario, la capacidad del hospital colapsará, el oxígeno que ahora está en su capacidad máxima faltará y después nos lamentaremos con el fallecimiento de nuestros familiares. No podemos decir con seguridad que es otra cepa, porque nosotros dependemos de la confirmación que nos realice el INS. Si han enviado las muestras, sí. Hemos visto un comportamiento distinto de la enfermedad después de la primera ola, sí. Pero tenemos que esperar los resultados. La probabilidad es alta, pero hay que esperar que el INS nos diga si realmente estamos ya enfrentándonos a la Nueva Oriente. Doctora, pero digamos que el descenso se ha estado dando ya, lo escuchamos de parte del señor gobernador, que decía que el descenso se está dando ya. El comportamiento de la enfermedad es ese, ¿no? O sea, esto es algo cíclico. Vamos a llegar al pico máximo y luego esto va a empezar a descender. El año pasado lo vimos en los meses de junio y julio, y los meses de agosto empezaron a bajar, septiembre, octubre. Ya teníamos incluso solamente tres camas en un psicovid habilitadas. Esto se espera también acá, pero esto no quiere decir que nos quedemos de brazos cruzados y esperemos que la enfermedad y el comportamiento como es así descienda sola. Si nosotros como población no ayudamos, por más que sea el curso de esta enfermedad de forma cíclica, de forma que haga una curva con el pico máximo, la cantidad de contagios y hasta fallecidos puede superar lo que tuvimos el año pasado. Entonces, por más comportamiento de la enfermedad, tenemos que cuidar. Doctora, comparando con el año pasado, estos meses, ¿cómo vamos? ¿Estamos igual? ¿Hemos superado el nivel de muertos? Hemos, este, bueno, como región estamos más o menos ya bordeando cifras por encima de lo que hemos hecho el año pasado. He visto un reporte de ciento setenta y tantos muertes, todavía en el mes de abril que no se está cerrando el mes, o sea que ya estamos... Estamos veinte. Así es, faltan diez días, espero de que estas cifras empiecen a descender, realmente es lo que todos queremos como autoridades, como sector salud y creo que toda la población, pero sí, ¿no? O sea, a veces necesitamos un poco ver escenas crudas para entender a qué nos estamos enfrentando y bueno, la población, nuevamente, tenemos que entender, no está entendiendo, tienen que comprender que creo que ahora todos salimos y encontramos que nuestros vecinos, hay alguien enfermo, que hay alguien que conocemos que necesita una cama o un ventilador y eso tiene que ser un llamado a la conciencia de cada uno de nosotros.